¿Cuáles son los beneficios? Éramos siete beneficiados que ya hemos salido. Estuvo bueno porque, por ejemplo, para regar en pastas, cultivos, cuando hace uno, todo se moría porque no había agua. Y ahora, al menos con el agua, ya uno cosecha algo. Y antes no, porque antes había que hacerlo en auril, más o menos, para poder cosechar. Y si no, no cosechar. Somos siete beneficiados. Y los siete se ocupan del agua. Estuvo muy bueno porque, por ejemplo, antes uno esperaba de la lluvia nomás para regar, por ejemplo, la en pastas, los chacros que hacía uno. Se regaba con cura esperando la lluvia. Y ahora no, pues uno al menos ya tiene, se entaló y si le tocó el día que regó, y riega nomás. Tiene todo el día para regar. Y ahora al menos no porque tenemos la agüita. Por eso estamos contentos y ojalá, hicimos siempre nosotros que saliera. Ojalá todas las cosas cuidamos. No. 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 No.